¿Alguna vez te ha pasado que hay un deporte o una actividad que a ti te encanta hacer y de repente no tienes personas, amigos que les guste eso mismo que a ti te gusta para poder reunirse y hacer esa actividad juntos? Hola, soy Víctor Toscano y bienvenido a esta parte número 2 de este tema de cómo hacer amigos y conocer personas nuevas donde te voy a ayudar a encontrar personas que tengan intereses afines a ti para compartir momentos agradables con ellos. ¿Por qué es importante tener amigos que les guste lo mismo que a ti? Yo te voy a poner el ejemplo mío. A mí me gusta mucho jugar fútbol y en diferentes etapas de mi vida me he encontrado con el mismo caso. Desde que yo tenía, yo iba en el bachillerato, yo tenía ese deseo de jugar fútbol y siempre me costaba el trabajo encontrar amigos con quien jugar. Buscaba cada oportunidad, pero mi timidez de repente me impedía. De repente veía yo jugar a un grupo de personas ahí y yo quería acercarme y decirles ¿puedo jugar con ustedes? Me costaba mucho trabajo hacerlo y te puedo decir que hoy en día me arrepiento de muchas oportunidades que perdí de hacer esos amigos con quien yo pudiera jugar fútbol. Aún hace poco tiempo me he encontrado todavía con esa situación. El año pasado, por ejemplo, donde yo quería jugar fútbol los domingos y disfrutar esa actividad que me gusta tanto, pero que de repente yo no soy tan bueno. Quiero jugar fútbol, pero quiero disfrutarlo, quiero divertirme, pasar un momento agradable. Tenía por ahí un grupo de amigos que eran muy buenos, que competían en una liga a un nivel muy elevado y de repente yo ya no quise ir con ellos porque me sentía un tanto incómodo, porque era algo que de repente yo ya no disfrutaba. Era más un desgaste físico y mental y también emocional al ir y jugar fútbol con ellos. Entonces busqué otro grupo de amigos con quien pudiera jugar fútbol y me encontré con esta situación y me costó trabajo. Y por eso es que el día de hoy quiero compartir contigo esos tres pasos que te ayudarán a encontrar esos grupos sociales de amigos con intereses afines a ti. El primer paso es involúcrate. ¿En qué te puedes involucrar? En cursos, en deportes, en actividades de aquello que te llama la atención. Pueden ser cursos de idiomas, clubes de lectura, clubes de oratoria, deportes de verano, esas actividades que de repente se hacen y cualquier otro tipo de actividades que tú quieras hacerte. Este tema es de cómo hacer amigos, pero yo siempre quiero decirte y quiero dejarte muy claro que si tú quieres buscar un amigo intelectual, quizá no lo vas a encontrar en un bar. Y si tú quieres conseguir un amigo con quien ir y tomar unas copas, unas cervezas el fin de semana y contarle tus problemas, pues quizá no lo vas a encontrar en una biblioteca. Entonces aquí es importante que te involucres en las actividades adecuadas y que busques esos amigos o esas nuevas personas en los lugares correctos. Paso número 2. Aprende y disfruta. En mi caso, bueno, si yo quisiera encontrar amigos con quien compartir, pues yo tengo que seguir practicando fútbol. Y una de las cosas que yo hice fue que busqué un parque cerca de mi casa, me compré un balón y me fui a jugar yo solo. Yo solo de repente empezaba a ser dominadas con el balón, estaba practicando, corriendo un poco, lo disfrutaba y ejercitaba un poco mi cuerpo. Pero de todas maneras lo que yo quería era ser esos nuevos amigos. Así que no pasó mucho tiempo para que siguieras en momentos en que había un grupo de personas que estaban ahí dispuestas a jugar fútbol, me veían solo, me invitaban o yo de repente tomaba valor para atreverme a decirles que yo quería jugar con ellos. Y así fue como salí de esa barrera que de repente existe. Entonces aprende y disfruta. O sea, debes de practicar constantemente esta actividad, pero sin dejar de disfrutarla, con el objetivo de que seas cada vez mejor, pero siendo feliz en este proceso de crecimiento constante. El paso número tres, comparte. En cada momento que tú tengas oportunidad, comparte con las personas que te rodean aquel sueño que tienes, aquel hobby o aquella pasión que estás empezando a desarrollar. Cuéntale lo que has estado haciendo. Y si esa persona te devuelve una actitud positiva, una actitud adecuada, entonces vas a saber que ese es un amigo potencial. Entonces le puedes contar un poco más. Pueden hacer planes para irse a hacer la actividad el fin de semana, pero también te vas a encontrar con personas que van a rechazarte un poco o que no van a tener esa pasión por esa actividad o por ese hobby que tú tienes. Vas a notar una energía negativa. Entonces pon el filtro del que yo ya te he hablado y di, ah, ok, no le tengas miedo al rechazo que esa persona te ha dado. Simplemente di, ah, muy bien, y cuéntame cuáles son tus intereses. De tal manera que cambies de tema, que esa persona te hable de lo que le gusta y que después quizá nunca van a ser buenos amigos en esta actividad en concreto, pero no le tuviste miedo al rechazo. Esa persona te dijo que no. Tú mismo pusiste un límite y vas a seguir buscando personas que tengan esa actitud correcta para compartir contigo esos intereses o esas actividades en concreto. En la primera parte y esta segunda parte, el objetivo de que yo te he compartido esto en estos dos videos es que tú llegues a este punto de, en primer lugar, que seas espontáneo, que te sientas a gusto contigo mismo, que sientas esa seguridad de dejarte fluir al momento de conocer y platicar con una persona nueva y que al mismo tiempo seas abierto con estos tres pasos que acabo de compartir contigo a esas nuevas personas, a compartir lo que sientes, lo que piensas, lo que sueñas. Y esto en conjunto te van a convertir a ti en un imán de amigos positivos. Imagínate que llegues a ese punto en el cual ya no tengas que esforzarte por hacer nuevos amigos, sino que las personas van a venir a ti, van a querer compartir contigo, van a querer darte lo mejor de ellos con esa agradable manera de ser, con esa actitud siempre positiva. Si te ha gustado esta información, bueno, en primer lugar, aplica estos tres pasos y aplica los tres pasos del video anterior, de la parte 1 y de esta parte número 2. Una vez que los apliques, yo quiero que veas un resultado. Y una vez que veas un resultado, déjame el comentario aquí debajo de este video y dime cuál es, cuál es el cambio que notaste en ti en esa facilidad para interactuar con personas nuevas. Comparte este video con alguien con quien tú creas que le falta abrirse un poquito más a las personas, ser más espontáneo al convivir con gente nueva. Y si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, subo un video como este cada semana que seguramente te ayudará a desarrollarte cada vez más como persona. Mi nombre es Víctor Toscano y nos vemos la siguiente semana en un video más de crecimiento personal, comunicación y liderazgo.